Blanqueo en el José Bernardo Pérez, le faltaron el respeto a los dueños de casa, a los cardenales y consiguen una importantísima victoria, tres carreras por cero y el picheo, ¿de qué lado estaba? Este es el béisbol, por eso es tan grande este deporte Así es, un solo inning ofensivamente bastó contra un Gustavo Chacín que venía dominando a los bateadores del equipo de los cardenales del ARA y ese solo episodio fue lo productivo lo suficientemente productivo como para con los problemas del corrido de las bases del Magallanes ante Máximo Nelson, pues y el buen trabajo del bullpen que da la situación de esa manera Y fue Máximo Nelson quien pudo dominar los bates de los navegantes del Magallanes y por eso es el jugador más valioso, 5 innings, 5 hits, 3 ponches, parte de boletos para el jugador más valioso Gatorade, ciencias, pasión y evolución Máximo Nelson, es el hombre quien termina siendo el jugador más valioso del encuentro y ya lo tiene a su lado, Meche Celta para hablar con Máximo Nelson Así es, Oscar Máximo, bueno